de sus canciones a Luis Miguel, pues también se le recuerda por sus amores, por supuesto. Y resulta que ahí les va otra famosa, aquí en Exclusiva, logró probar, digamos, esas mieles del sol de México. ¿Quieren saber quién es? Merle Uribe. En Exclusiva y de primera mano, en TRC, Merle Uribe se suma a la muy cotizada lista de mujeres que ha besado Luis Miguel. Luis llegó, tocó la puerta del camerino y como yo estaba con Merle en el camerino en el Moroco, que era el conjunto Marrakech, yo cuando abrí la puerta me sorprendió, ¿no? Pues era Luis Miguel y que le digo, pásate, pásate, pues yo me voy a decirle que no, ¿verdad? Él muy vanidoso, se arregló el cabello en el espejito y ya, y nomás de repente le dio un beso a la boca a mi nena, o sea, a Merle Uribe, y la agarró así de la carita y le dio un beso, así. Ana Tambriz, asistente de Merle, ¿habrá visto bien? Vía telefónica Merle Uribe responde, ¿fue real ese beso robado? No fue tan robado porque yo también correspondí, ¿eh? Ah, dale. Me dijo que me admiraba mucho, que le gustaba mucho, que me veía en la tele y que le gustaba mucho, y me agarró por la cintura y me dio un beso muy rico, beso muy rico, eso sí. Ah, sí, ¿y fue así beso intenso o nada más poquís? Oh, sí, sí, o sea, fue intenso, no fue así de muá, no, fue un besito así más, 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 más garigoleado. Ah, qué rico, digo, qué cosa. Ya, o sea, ya nos separamos, pero queríamos que le dijeran, oye, síguele. Merle dio el show y después lo invitaron a ella a tomar una botella de champán a la mesa, pero estaban, después se pusieron como salita hasta el fondo del moroco, que había poca luz, y ahí se sentó mi nena, por supuesto, con ellos. Dices que había poca luz, ¿qué pasó ahí? Eh, bueno, yo no vi que la haya besado nada, yo creo que a lo mejor nomás le tocó la piernita, la manita, ¿verdad? Eso creo yo. Yo cuando fui a la mesa, obviamente, me senté junto a él, yo dije, ay, a ver si hay continuación, pero no, ya no hubo. Tú en ese tiempo estabas recién casada, ¿no? Pues sí, mira, estaba recién casada, pero yo me casé en el 82, y eso fue en el 83, a medida que se acababa de tomar posesión en la madera. Y sí, me acababa de casar, pero digo, realmente no... Fue una cosa tan rápida que... O sea, yo creo que yo lo asimilé hasta, no sé, hasta el dios siguiente. Oye, sí, anduvo con muchas, ¿no? Pero con muchas. Muchísimas. Sí, por lo menos que les dio su beso, sí. Ahora, mayores de edad, mayores, mucho más mayores. Me gustaban grandes, ¿verdad? Sí, porque miren, la diferencia de edades. Si estamos hablando del 82, estamos hablando de que Luis Miguel, que tenía 12, 13 años, se me hace mucho. Ahora, yo siento que se le van un poquito las fechas a mi Merle y a Anatan, ¿por qué? Porque Merle después me platica que la canción que estaba sonando mucho en ese tiempo era un hombre buscaba a una mujer, que es como unos cinco añitos después, que entonces ya no es tanto pecado. Yo creo que no, ella estaba por los 18. Sí. De 13, no. De 13, ¿cómo? Ella dice que en el 82. Pero en el 82. Yo digo que se le fue el 3, ¿eh? Sí, porque mismo que a los 3 se echaron morocos. Era mi vecino. A ver, el timeline, en la línea del tiempo, se nos va a la gente. Se nos va, sí. Se nos va. Entonces, a lo mejor fue 92 en vez de 82. A lo mejor, sí. Pero es que, ¿quién sabe? Porque se te puede ir en ciertas cosas. Pero Merle dice, yo me casé en el 82 y en el 83, un año después, se da lo de Luis Miguel. Y acababa de tomar posesión Miguel de la Madrid, que fue para más o menos en esas fechas. Pero la canción que dice que estaba sonando y que todavía dice ella que hay en sus lares donde está, se mete al jacuzzi, pone ese disco y recuerda. Entonces, ella también se acuerda mucho de eso. Pero, o sea, no corresponde una cosa con otra. Pues mira, esa edad. Ahora, a lo mejor ni pasó nada. Exacto. O sea, a lo mejor es a lo que yo quiero llegar. Yo creo que si Merle lo está diciendo, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Sí, porque sí. Lo que no creo es que tenía 13 años. O sea, ¿qué eventos en la vida de Merle Uribe la avalan para tener tanta credibilidad? La belleza que tenía Merle Uribe. A ver, pero explíquenme, por favor. Pero la belleza, ¿a poco la avalan nada más por eso? Porque Mónica Noguera dice, si Merle lo dice... Es que si Merle está diciendo que sí se besaron, yo creo que esté mintiendo. A ver, pero a ti, ¿qué te avala? O sea, ¿qué te ha dicho que haya sido categórico? Mira, a mí me lo dice primero a Nathan Briss. Entonces, yo digo, ay, a Nathan, de verdad. Y voy y le hablo a Merle. Y Merle, sin ponerse de acuerdo en ese momento, Merle me lo confirma. Entonces, no que se pusieran de acuerdo. No creo que olvides un besado de Luis Miguel. Merle Uribe era hermosísima, sobre todo en ese tiempo. Como saben que Luis Miguel no va a salir a desmentir. No, pero saben... Y como saben que Merle se habla y te reclama, no. Manito, ahorita, en ese momento, voy a decir que me anduve chutando a Luis Miguel. Si te hablan y te preguntan, tú dices que sí. Ahora, a los 12, 13, estaba todavía patinando con Jorge Krasovski. Imagínate, te voy a decir que te platico. No creo que fue en ese tiempo. Entonces, ya le diste la torre a la credibilidad de Merle. No, claro. No, a ver, a los 12 años, en verdad, jugábamos ahí en la colonia. ¿Sabes por qué les creo, además de que no se olvide un beso de Luis Miguel? Por el testimonio que dice a Nathan, que primero entró, bueno, abrieron la puerta, entró, se vio en el espejo, se agarró el cabello y la besuqueó. Ese es muy Luis. O sea, sí, pero no... Lo que pasa es que las fechas no coinciden y creo que hay datos que sí son... O sea, no se te va a olvidar tu fecha de boda, ¿verdad? Y no se te va a olvidar si le fuiste infiel al marido un año después. Yo digo que tiene que ver con la canción. Recién casada. Yo digo que tiene que ver con la canción ahí que ella todavía no... Pero, no, a ver, a ver, a ver. Aquí te das un relajo porque te desvices. Dices una cosa y luego dices otra y luego te contradices y luego dices que no. Y luego Mónica le da toda la credibilidad a Merle Uribe. Y luego... Y después dices, no, es que no es cierto porque estaba patinando en ese momento. A los 12 años no creo. Yo creo que tenía 10 más años. Y estaba entrando Miguel de la Madrid dos. ¿Cuánto duró un presidente en México? Seis años. O sea, vamos a darle esa chance que a lo mejor en ese Inter, porque además estaba acompañado Luis Miguel del hijo de Miguel de la Madrid y de otro joven de apellido alemán. Yo creo que ya tenía 17, 18. Esa noche. O sea, era Federico de la Madrid el que era amigo de Luis Miguel. Así es. O Gerardo. Federico. Federico. Federico de la Madrid. Y alemán, ¿quién? Miguel alemán. Así es, los chavos. Ahora hay que checar cuánto duró Merle casada. No creo que Federico ni Miguel quieran decir si fue o no fue. ¿Y cuánto duró Merle casada? Porque si fue en ese entonces, entonces Merle no llevaba un año, sino llevaba como 6, 7 años casada. Pues mira, con esto se va a acordar mejor Merle. Y lo que sí creo es que el beso estuvo muy sabroso, porque luego fue a la mesa a lo oscurito a ver si había continuación. Pero dice que no. Eso dice ella. Porque ahí la despertaron. Ay, cómo eres. Tú, tu, Verle, te vas a ganar un... No, yo no estoy diciendo nada. Se está pasando... Fue Eduardo, Merle. No, yo no estoy dudando de ella. Yo estoy diciendo que la fecha no me cuadra. No, yo no responderé porque todas las broncas son para mí no. No, 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 no.